Del 1 de enero al 28 de noviembre de este año. Por alcoholímetro hemos recibido 142 remisiones. Por operativos viene-viene, 27 personas. Menores infractores recibimos 9 personas. De ellos no hay pago de multa ni nada. Con ellos el proceso es distinto. Incluso ahorita les comentaba que no tenemos zona de aseguramiento en el juzgado de menores infractores. El trato es diferente precisamente por su situación de menores. Por situaciones de protección animal, 5 personas. Hemos tenido 19 casos que nos han remitido y que resultan improcedentes. Porque al momento de llevar la audiencia y el desahogo, se determina improcedencia de la acción. Y se dejan a salvo sus derechos. Y hemos, por otras situaciones diversas, hemos recibido 672 personas. En total hemos recibido 874.